No necesita ser un día especial Para cantarte las canciones que te hacen soñar Esas que escuchas por las noches y también te hacen llorar No necesita ser un día especial Yo necesito solo un día como hoy Para traerte de regalo este corazón Para dejar desnuda el alma y abrigar la compasión Pues cada día lo celebro con amor Hoy es un día especial que no tiene finales para toda la vida Porque la felicidad se puede regalar y alimentar cada día Hoy es un día especial que nació en tu mirada Y así sentir que eres mía Por eso en esta canción te daré el corazón Y haré especial cada día No necesita ser un día especial No necesita ser un día especial Para traerte unas flores y poder dejar Una tarjeta con mi nombre y un te amo de verdad No necesita ser un día especial Hoy es un día especial que no tiene finales para toda la vida Porque la felicidad Porque la felicidad se puede regalar Y alimentar y alimentar cada día Y alimentar cada día Hoy es un día especial que nació en tu mirada Y así sentir que eres mía Por eso en esta canción Por eso en esta canción te daré el corazón Y haré especial cada día Y así sentir que eres mía Y así sentir que eres mía Y así sentir que eres mía